¿Cómo creen que hubiéramos podido negociar o hubiéramos podido solucionar el problema del gas si no hubiéramos tenido el respaldo del pueblo? Pues aquí hay por muestra un botón. Durante muchos años nuestro país ha estado bastante sobajado a los intereses extranjeros, empresas extranjeras y particularmente a lo que digan las empresas. Si la empresa dice yo voy a poner este precio, pues prácticamente el gobierno dice sí señor empresario, lo que usted quiera. Tenemos una administración que por primera vez le está buscando poner un freno a estos problemas que por primera vez le está buscando poner un freno al abuso por parte de los empresarios, al abuso por parte sobre todo de los gaseros. Incluso advierte el presidente, no descarta la posibilidad y esto sería algo muy bueno el de colocar gas natural, ya instalar gas natural hablando de vamos a pavimentar, órale, vamos a hablar con la gente y que nos den chance de una vez de entubar, poner el gas natural y ya no es pavimentar nada más con este asfalto, sino poner el concreto y ya quedarían. Bueno, imagínense unas ciudades, imagínense nada más esto, porque si se va a aventar a hacer esto el presidente, las luces, los cables de luz podrían entrar todo por abajo, el gas por abajo y tendríamos menos contaminación visual, menos lo del tema. Si este es un tema que se va a aventar a hacer el presidente, es algo tardado, carísimo, pero que llevaría a México a un siguiente nivel. Lo elevaría muchísimo. Y hablando del gas natural, bueno, hay gas natural que ahorita si es privado, pues es bastante caro. No descarta el presidente que dentro de gas bienestar esté este apartado de gas natural, que sería mucho más barato al que se está vendiendo. Pero vaya, estamos debrayando mucho y es que cuando dijo esto el presidente, creo que hay muchas personas que dijeron eso estaría bastante bien. Pero, centrémonos en el tema del gas, porque no solamente estamos viendo que hay abuso por parte de los gaseros en la Ciudad de México o en el Estado de México. Nos llegó esta denuncia en donde la Comisión Reguladora de Energía, el CRE, publicó la tabla de precios máximos aplicables de gas licuado de petróleo al 1 de agosto del 2021. Se ofrecía, y esto vamos a hablar, centrémonos en Mérida, se ofrece en Mérida a 11.77 por litro, coincidiendo con la plataforma. Sin embargo, monitoreando el precio del gas durante el mes de junio, se percatan que los precios establecidos en la plataforma no han cambiado, pero el precio ofrecido para las gaseras sí, ya que las gaseras comercializaban el gas a un precio de 14.85, mientras en plataforma reportaban 10.54. Se realizan malas prácticas, incluso ofreciendo descuentos entre un peso a dos pesos, si se incrementaba el consumo, pero solo terminaba siendo un engaño, porque al final el precio que se reportaba era de 10.54. Estamos en una situación en donde quizás de los más golpeados, o un sector de los más golpeados, pues es justamente la industria de producción de masa y tortillas. Así que yo le agradezco mucho a Andrés Fernando Monsivay Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla en la Delegación Yucatán, que se conecte con nosotros para explicarnos la gravedad del problema. Fernando, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Meme, muy buenos días. Un gusto saludarte. Pues el gusto es mío. Cuéntame qué tan grave es el problema y cómo les está pegando a ustedes esta situación, por ejemplo, en Yucatán. Meme, pues prácticamente la situación que estamos viviendo acá en Yucatán en cuestión de lo del gas es crítico porque al menos durante el primer semestre del año estuvimos viendo alrededor de un 15% el incremento del gas, pero para nuestra sorpresa las empresas reportaban a la CRE un precio distinto por debajo del que se comercializaba y había una diferencia alrededor de 3 pesos que estábamos nosotros pagando de más por este insumo. Y honestamente nosotros empezamos a investigar esto desde el mes de mayo, lo reportamos al ingeniero Tafoya en el mes de junio y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Recibí una llamada de él en donde se preocupó más por la manera en cómo contacté yo o cómo di yo con él, puesto a que se preocupaba más debido a que tenía que dirigirme de otra manera, a través de un módulo, digamos desde abajo. Yo me fui directamente con él solicitando correo y número de teléfono, ahí mismo en la CRE, y es por eso que pude llegar directamente con él, pero le importó o le preocupó más esa situación de cómo llegué yo a él con esta información que de la información que estábamos reportando. Y al día de hoy nosotros no tenemos una respuesta y es preocupante para nosotros y queremos también denunciar este hecho porque al menos no sabemos en Yucatán si se va a implementar el gas bienestar, pero si estamos viendo estas malas prácticas de las gaseras, ¿qué va a hacer también de la industria? También nuestros consumidores creen que los villanos somos nosotros, pero en realidad hay una crisis en todos los insumos. Actualmente, ¿qué tanto ustedes han tenido que modificar los precios de la tortilla? ¿Qué tanto se han modificado los precios de la producción con este incremento, con este abuso por parte de los gaseros? Bueno, en cuestión de lo del gas, sí es obviamente un factor para el costo de producción o para el precio final. Sin embargo, es más determinante el maíz o la harina de maíz. Y déjame decirte que estas prácticas que vemos con las gaseras podemos ver algo similar también con las empresas de harina de maíz. Y pues honestamente, si quisiéramos ver el problema de la industria, no solamente se centra más en el tema del gas, claro, esto lo queremos reportar, ¿por qué? Porque es un abuso que no solamente afecta a la industria, sino a todos los consumidores, a todo Yucatán le afecta. Y sabemos que también se presenta así en otros estados. Entonces, por eso nosotros levantamos la voz, para que se ponga un ojo, la crea sobre todo de esta situación, no solo en Yucatán, y en cuestión de nuestra industria, pues seguir trabajando, porque hay una crisis en general, no solamente es el tema del gas. También, por ejemplo, el consumidor, no se ha hecho esa concientización, ni por parte de la industria, ni apoyándonos en ningún gobierno, para que los consumidores precisamente vean que son las empresas, los insumos, los que se elevan, y no el industrial, quien modifica estos precios a su gusto, ¿no? Ahora, me dices que no les han dado mayor respuesta, y que la preocupación se ha centrado más en cómo dieron con ellos, que cuál es la denuncia tal cual. ¿Hasta dónde se tiene que visibilizar esta problemática? ¿Hasta dónde los mexicanos tenemos que estar visibilizando la urgencia? Porque esto que me estás denunciando, me estás hablando de la delegación Yucatán, pero hablemos que es un tema que se puede ver generalizado en algunos otros estados, y que se tiene que poner el dedo en la llaga. ¿Hasta dónde llega esta exigencia que están haciendo ustedes? Bueno, en realidad, cada estado se comporta de diferente manera, aunque a nivel nacional hay algo generalizado en nuestra industria como la competencia desleal, cada estado se encuentra en una crisis distinta. Y nosotros, pues vamos a seguir trabajando. Me gustaría también mencionar y aprovechar el espacio para decir que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Integración de Mercados arroja un precio promedio a nivel nacional de la tortilla que, por ejemplo, en mi estado arroja el año pasado de 18 pesos y este año lo estaba arrojando a inicios de año, a marzo, a 19 pesos. Y en realidad el promedio del kilo de tortilla en Yucatán en el mercado se comportaba diferente. El precio menor en este año de 20 pesos y el mayor de 24. Entonces, a través de este reporte que lanza el Sistema Nacional, se basa Profeco y es donde viene un quién es quién en el precio de la tortilla y es donde lanzan precios que reporta el Sistema Nacional de Integración de Mercados y no es correcto, no es real. Entonces, hay mucha crisis en todo y habría todo un programa completo para decirte toda la problemática. Igual me gustaría contactarte con nuestro presidente nacional, quien te pudiera dar con una mejor observación toda la problemática de todos los estados. Pues vamos a darle con eso. Yo te agradezco que te conectaras con nosotros para poner sobre la mesa esta denuncia que están haciendo. Creo que es muy importante. Lo he rescatado y lo resalto mucho. El maíz es la base de la dieta mexicana. Es importante y creo que no es nada más sobre cómo está el gas y cómo están los precios, sino fomentar también este consumo, la regulación de precios. Vaya, es ni siquiera un tema, no se puede ni siquiera mencionar el abuso. Tendría que erradicarse el abuso que está dentro de este sector y obviamente certeza tanto a los productores como a los consumidores. Entonces, yo te agradezco que pongamos esto sobre la mesa y que le demos seguimiento porque por lo que me estás diciendo y por lo que hemos visto es un tema que también tiene una trascendencia completamente nacional. Yo por eso te agradezco muchísimo que te conectaras esta mañana con nosotros y estemos pendientes de la información para lo que salga y ojalá podamos hacer eco de esta denuncia que están haciendo. Claro, claro. Y, Meme, por último, si me pudieras permitir nada más por último mencionar aprovechar el espacio para que los consumidores de tortilla no se dejen guiar por precios bajos. Mayormente, algunos industriales, no estoy diciendo que se generalice, algunos industriales realizan malas prácticas con tal de competir deslealmente con un precio bajo, realizando prácticas que puedan dañar la salud de los consumidores y de las familias mexicanas. Entonces, por eso nosotros luchamos porque ustedes vean que la tortilla que queremos realizar es una tortilla de calidad y para realizar y elaborar una tortilla de calidad nosotros tenemos que estar conforme la ley y eso obviamente genera un costo de producción de tortilla elevado. No, no somos nosotros los villanos y somos los primeros interesados en que nuestro producto tenga un precio accesible al mercado. Vamos a darle para adelante con eso. Te agradezco mucho, Fernando Monsiváis, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas en la Delegación Yucatán. Estamos en contacto. Buen día. Gracias. Bonito día. Ahí tiene un punto, tiene un punto importante y justo con esto cierro. Mira, el tiempo que estuve dedicándome a la maquinaria agrícola, mi papá era productor y él diseñó una desgranadora. Era la única desgranadora de su tipo con este diseño y era la única que se fabricaba, pero empezaron muchos a copiarla y entonces llegó una china, mucho más barata, pero con un material de muy poca calidad. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, sí, salía barata comprarla al inicio, pero pues se descomponía y no había las piezas y se cerra parados. Al final salía más caro porque tenías que volver, tenías que comprar otra máquina para poder reponer esta ya que salía en muy mal estado, las piezas fallaban, la producción no salía bien, etcétera. Entonces, a veces sí, lo barato sale caro en algunas cosas. En esa parte lo entiendo porque lamentablemente lo vi muy de cerca. He visto muy de cerca como lamentablemente, y aquí también pongo el dedo en la llaga, como los gobiernos orillaron a la gente a irse a eso, a buscar lo más barato. ¿Por qué? Porque el dinero no les alcanza, porque no tienen de otra, porque o es eso o no hay. Entonces, ese es el problema. Ahí es en donde intervienen los gobiernos. La gente no tendría que estar obligada a comprar lo más barato porque es lo que hay, porque es para lo que le alcanza, sino a que pudieran comprar algo que salga bien para que puedan trabajar de igual forma en un tema de consumo. Es una situación que el gobierno debe de equiparar y que se tiene que poner sobre la mesa. Y creo que es algo justamente que en esta administración se está buscando hacer, que se empiecen a eliminar esta, como está entre la espada y la pared, de pues sí, me va a salir más caro a la larga, pero pues ni modo, prefiero adquirirlo a no tener nada. Entonces, pongamos el dedo sobre la llaga, abramos el debate, por cierto, y entonces creo que sí, hay que abrir el debate a esto y a mucho más. Ya nos vamos, amigas y amigos, ya viene en un momento más mi querido Vicente Serrano. Entonces, vamos a estar pendientes de la información. Yo les mando un gran abrazo. Suscríbanse a todos nuestros espacios. Acuérdense que nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todos lados, a mí personalmente como aquí está apareciendo mi canal de YouTube como y acuérdense también que estamos en Facebook. Échenos la mano en Facebook, por favor, porque ahí es en donde la estamos padeciendo bastante, bastante. Entonces, nos vemos en unos minutos más con Vicente Serrano. Les mando un beso, un abrazo a todos. Adiós. Les mando un beso, un abrazo a todos.